Dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Algeciras por mantener viva y tener con la misma intensidad, incluso en creación durante el año y tres años, una actividad tan importante como la fuga del libro, para que un año más, exactamente la plaza alta se convierta en el corazón del libro del campo de Gildaltar durante 15 días, y por supuesto desde la fundación de la Universidad de Guadalajara, seguimos manteniendo nuestro apoyo a este evento. Además, promocionando también artistas locales, artistas del campo de Gildaltar, escritores de la comarca y concretamente escritores de Algeciras, que es la presidencia de Guadalajara, que será una de las ciudades hechas por Gildaltar, que es una ciudad magnífica, como el escritor también conoce perfectamente, yo creo que es ineludible para todos los amantes también de nuestra comunidad. En definitiva, enhorabuena a nuestra felicitación al Ayuntamiento de Algeciras por seguir manteniendo viva por 32 años y nos cuesta mucho más esta federación.